Muy buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy en el Día de Cristo Rey, una fiesta que lo instauró el Papa Pío XI, vamos a tener presente en el día de hoy a Jesucristo Rey y Señor del Universo. Vamos a tener presente en el día de hoy a todas las personas que necesitan de nuestra oración, las personas que están enfermas, los que se sienten solos, los que están angustiados, las personas que han fallecido y especialmente pedimos por todas las personas que nos hicieron daño para que el Señor los perdone. Pedimos también por la paz del mundo, pedimos por todas las necesidades para que la gracia de Dios habite en todas las personas que necesitan de nuestra oración. Tengamos presente también por aquellos que no creen, por aquellos que no creen en Jesús e Eucaristía. Pidamos también por aquellos que están en contra de la Iglesia, los que la atacan. Vamos a pedir también por aquellos que se sienten desilusionados por la Iglesia, por los que son los ministros de la Iglesia, para que el Señor los asista con su gracia. Vamos a comenzar con el canto de entrada en el día de hoy para la Santa Misa. ¡Gracias! 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 Ven aquí, canta allá, no te olvides tú del dicho, piensa que en la cruz, por nosotros seré el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Pidamos perdón por nuestros pecados Por olvidarme otra vez de vos Y dejarte solo, Señor Es que ven las cosas al mundo y me ha dado de vos En mi hermano de mi sufrir Le mostrarse bien su dolor Y en mi presa, solo en mí, ser de mi corazón Perdóname Perdóname Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial Dios, Padre Todopoderoso Señor, Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad a la derecha del Padre Ten piedad en nosotros Porque solo tú eres Santo Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo Rey del Universo Te pedimos que la creación entera Liberada de la esclavitud del pecado Te sirva y te alabe eternamente Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Escuchemos las lecturas Lectura del segundo libro de Samuel Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Ebrón Y le dijeron Nosotros somos de tu misma sangre Hace ya mucho tiempo Cuando aún teníamos como rey a Saúl Eras tú El que conducía a Israel Y el Señor te ha dicho Tú apacentarás a mi pueblo Israel Y tú serás el jefe de Israel Todos los ancianos de Israel Se presentaron ante el rey en Ebrón El rey estableció con ellos un pacto de Ebrón Delante del Señor Y ellos ungieron a David Como rey de Israel Palabra de Dios Te alabamos Señor Vamos con alegría A la casa del Señor Vamos con alegría A la casa del Señor Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Nosotros y nuestros pies Ya están pisando tus sombrales Jerusalén Vamos con alegría A la casa del Señor Allí suben las tribus Las tribus del Señor Según es norma en Israel Para celebrar el nombre del Señor Porque allí está el trono de la justicia El trono de la casa de David Vamos con alegría A la casa del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Colosas Hermanos Demos gracias al Padre Que nos ha hecho dignos de participar De la herencia luminosa de los santos Porque Él nos libró del poder de las tinieblas Y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido En quien tenemos la redención Y el perdón de los pecados Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda la creación Porque en Él fueron creadas todas las cosas Tanto en el cielo como en la tierra Los seres vivientes y los invisibles Tronos, dominaciones, principados y potestades Todo fue creado por medio de Él y para Él Él existe antes que todas las cosas Y todo subsiste en Él Él es también la cabeza del cuerpo Es decir, de la iglesia Él es el principio El primero que resucitó de entre los muertos A fin de que Él tuviera la primacía en todo Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud Por Él quiso reconciliar consigo Todo lo que existe en la tierra y en el cielo Restableciendo la paz por la sangre de su cruz Palabra de Dios Te alabamos Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían, ¡Ha salvado a otros! ¡Que se salve a sí mismo! ¡Si es el Mesías de Dios, el elegido! También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre le decían, ¡Si eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo! Sobre su cabeza había una inscripción, ¡Este es el Rey de los judíos! Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¡No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros! Pero el otro lo arrebataba diciendo, ¡No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él! ¡Nosotros lo sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas! Pero Él no ha hecho nada malo y decía, ¡Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino! Él le respondió, ¡Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Hoy estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey. Cristo que es el Rey y Señor de nuestra vida. Pero mirá cómo comienza el Evangelio que me llama mucho la atención y dice, Jesús fue crucificado y el pueblo permanecía allí y miraba. Hay veces que nos pasa en la vida esto, que cuando vos te sentís crucificado, cuando vos te sentís que estás solo, cuando sentís que las cosas no te salen, cuando sentís hasta incluso que te defraudan y hasta incluso que sentís que el mismo Dios te defrauda, y te lo digo así, porque hay momentos en que vos decís, pero Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me pasa esta situación? Sentís que todo el pueblo te mira, toda la gente que está a tu alrededor te mira. Es como que es dos caras de una misma moneda. Cuando estás crucificado, nadie te ayuda. Te dejan solo y te miran. Como que están a la expectativa. Y hay veces que vos también te sentís así. Hay veces que vos te sentís que estás sola, que estás solo, que te miran, que no te ayudan, que no te quieren ayudar. Claro, porque estás crucificado. Y hoy creo que también nos pasa muchas veces a nosotros eso. Que te sentís crucificada, te sentís crucificado, que no sabés a quién pedirle ayuda, que no sabés a quién hablarle, lo que te está pasando, porque hasta tenés miedo de que te condenen. Y es durísimo. Es durísimo porque también estás mirando que la gente te mira crucificado. Y basta con un simple comentario de alguien, con una simple lengua, la vinagreta de alguna de las personas, para que te destruya todo lo que es tu vida. Hay gente que te crucifica por tu forma de ser, por tu forma de hablar, o por un cierto prejuicio. Y basta con una sola palabra que te crucifiquen. La otra vez me pasaba algo doloroso y difícil, te lo cuento así nomás. Me decía una señora, lo que pasa es que todos ustedes los curas son pedófilos. Todos los curas son pedófilos, el obispo es pedófilo. Yo decía, pero ¿por qué me metes en la misma bolsa? Si yo también trato de esforzarme en mi vida. Entonces yo tengo que decir que todos los políticos son corruptos, que todo esto son... No, hay gente buena en todo. No por culpa de uno pagan todos. Pero hay veces que como pueblo también somos así. Hay veces que yo crucifico al otro por su situación económica, por su cargo político o por su cargo social. La crucifico a la persona. Como que le digo, vos no podés pertenecer a esto. Y me cruzo las manos y ya lo he crucificado con mi lengua. Vos no podés. Y es durísimo. Es durísimo cuando te crucifican y te dejan crucificado, pero te quedan mirando, viendo qué haces. Por eso, cuando vos te sentís crucificado, es durísimo. Es durísimo. Me pongo a pensar en personas que han perdido a sus seres queridos y que vienen y te dicen, lo lamento. Pero parece que solamente las palabras agotan con eso. Lo lamento. Pero nadie hace nada. Nadie le pregunta, che, ¿querés ir a tomar algo? Che, mirá, te acompaño. Che, me siento al lado tuyo. Che, estoy con vos. Es duro cuando te crucifican y te quedan mirando. Y esa misma gente que te queda mirando, hace una semana atrás le decían, viva Jesús, el rey de los judíos. Es como una tortilla. La gente se da vuelta al toque. Por eso también está mi pregunta. Vos hoy, ¿en quién estás poniendo tu confianza? ¿En la gente? ¿En los que te rodean? Bueno, tené cuidado. Porque esa gente que te rodea, que te aclama, es la misma gente que después te crucifica y te queda mirando y no te ayuda y no te da una mano y te hace sentir solo a pesar de que estés rodeado de gente. Es duro y es difícil lo que te estoy diciendo, pero es algo que lo vas a pasar y es algo que lo tenés que pasar y que lo tengo que pasar. Y es dolorosísimo. Te lo digo porque yo también lo he pasado. Es muy duro, es muy doloroso cuando la gente te señala con el dedo y hace un mes atrás te decían son lo mejor que podría haberme pasado en la vida. Pero voy al segundo punto del Evangelio, que se salve a sí mismo. Si sos rey de los judíos, salvate a vos mismo. Hay veces que también la gente que te rodea, a pesar de dejarte sola, te dicen, bueno, mira, sé autosuficiente. Pero acá uso dos términos. Hay veces que vos te crees que sos autosuficiente y llega un momento, tardo o temprano que te vas a dar cuenta que no podés con todo. Y hay veces que la gente te hace sentir que dependés de ella o de él. Lo que hoy conocemos como la manipulación o las relaciones tóxicas. Ah, la voy a dejar sola, lo voy a dejar solo para que se dé cuenta que si yo no estoy, no puede hacer nada. Es durísimo. Es durísimo cuando encontramos personas tóxicas, personas que les encanta poseer al otro. y mirá al pueblo. Como Jesús no hace lo que nosotros queremos que haga, que ahora se zone, que se la banque solo. Y hay veces que también te puede pasar a vos con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija, con tu mujer, con tu marido, con el cura, con los feligreses. Ah, que se la banquen solo para que vean que sin mí no pueden nada. Ya van a ver, no van a durar ni una semana porque cuando vean que yo no estoy, no van a poder hacer nada. Es a sentido de querer todo referenciarlo a vos. Pero ahí está el punto. ¿Vos quién te crees para poder mandonear la vida del otro, asumir la vida del otro y absorberle la vida del otro? Jesús hasta en eso te marca la libertad. Por favor, no sometas a la vida de nadie. Jesús te enseña que ser rey significa enseñar la libertad, el don de ser libre. Vos sos una persona libre. No podés ser una persona sometida a otro. No podés tampoco creerte que sos autosuficiente. Porque el día que vos te crees que sos autosuficiente y que podés con todo, te vas a pegar un golpazo en la vida tremendo. Y si no te invito que me acompañes a la terapia intensiva de algún hospital, de algún sanatorio y nadie puede solo. Aunque sea de una enfermera o de un enfermero necesita algo. Y necesitamos siempre a alguien. No te creas que sos autosuficiente. No te creas que podés con todo. Hoy Jesús te está enseñando que su reinado significa darte a los demás y significa que no podés poseer a los demás. Tenés que enseñarle a las personas a que sean libres. No porque sea tu hijo, no porque sea tu hija, significa que es posesión tuya. Le tenés que enseñar a volar en la vida y no que estén atadas del cuello por vos. Por último, el Señor dice en la última parte lo que es la implicancia del buen ladrón. Dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Siempre me gusta decir esto, ¿no? A Él se lo conoce como Didimo, San Didimo. Y así, aunque ustedes no lo crean, es santo este ladrón. Para que no digan que los tucumanos nada más somos ladrones, este es un santazo, San Didimo. Y se le llama el buen ladrón, ese nombre le pone San Agustín. San Agustín le pone el buen ladrón. No es que es un buen ladrón porque no existen los buenos ladrones. No existe esa persona que te dice, disculpe señora, ¿le puedo robar la cartera? Es por un minutito nada más. No, no existe. No existe la persona que es un buen ladrón. Pero San Agustín lo llama el buen ladrón porque se robó el cielo en el último instante de su vida. Y aquí entra esto que es curioso. Mirá lo loco que es Jesús en su estructura. El primer Papa que tenemos es un negador. El primer santo de la iglesia que tenemos es un ladrón. Claro, porque santos para la iglesia católica es persona que confirmamos que están en el cielo. Eso significa ser santo. Una persona que está confirmada que está en el cielo. ¿Quién más que está confirmado? Por ningún Papa ni por ningún obispo. Por el mismo Jesucristo está confirmado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El primer santo de la iglesia católica es San Didimo. un ladrón. Qué curioso. Un Papa negador, Pedro. Un santo, el primer santo de la iglesia, ladrón. Y encima de los doce apóstoles, diez que dejaban mucho que desear. Y ahí te das cuenta que Dios no llama a los capacitados sino que capacita a los llamados. ¿Y qué significa el reinado de Él? Reinado de misericordia, de paz, de que siempre te da una oportunidad, de que siempre te invita a luchar en la vida, de que seas vos, de que vivas la libertad. Ese es el reinado de Dios. Por eso hoy Jesús te vuelve a decir, viví el reinado mío en la libertad. Tenés que ser una persona libre, valorate por vos mismo, aprendé a aceptarte como sos y no vivás de lo que los otros digan, de lo que los otros te vean, porque eso que los otros te digan o lo que los otros te valoren es algo que no es estable. Hoy te aman, mañana te odian, hoy te aplauden, mañana te tiran todo encima. No vivás un camino de buscar ser popular en la vida, viví un camino de ser santo en la vida, siendo libre. Le pidamos hoy a Jesús que nos dé la fuerza necesaria para seguir adelante y para que podamos arrebatarnos el cielo, que ese es nuestro objetivo de vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María de la Irgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor, por el Papa y los obispos, te lo pedimos, Señor, por los que están enfermos, especialmente en terapia intensiva, te lo pedimos, Señor, por los que han fallecido, te lo pedimos, Señor, por los que se sienten solos, te lo pedimos, por las intenciones de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos, a ti, queridos y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¡Gracias! Sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación de los hombres. Te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de unidad y de paz. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, como Sacerdote Eterno y Rey del Universo. Él, víctima inmaculada y pacífica, se ofreció en el altar de la cruz, realizando el misterio de la redención humana. Así sometió a su poder la creación entera para entregarte, Padre Santo, el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, proclamamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Jesús, luchemos Scientists en los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo Bendito es el que viene, viene en el nombre del Señor Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre, al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Hagamos la oración que nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concederé la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz esté con ustedes En nuestros hogares Nos damos el saludo de paz Conces en nuestras manos Concederé la paz y la unidad Concederé la paz Y quita ser el pecado De los muchos Y que va a drein Nosotros En piedad En piedad, en piedad, en piedad, en piedad. En piedad, en piedad, en piedad, en piedad, en piedad. En piedad, en piedad, en piedad. En piedad, en piedad, en piedad. En piedad, en piedad. La cruz de mi espada, todo que vive aquí, no lo muevas todas las cosas, yo vengo a traerte vida, vida en la vida. En abundancia, en abundancia, yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Hacemos la comunión espiritual, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, pero espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti, no permitas que me separe de ti, divino salvado. Ahora, después de recibir el alimento de inmortalidad, te pedimos, Padre, que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Nos encomendemos a María, que nos acompañe y nos proteja en esta semana, especialmente por la tarea de mañana y pasado en corrientes, para que el Señor me ilumine y me pueda guiar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. Bendiga Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús, podemos quedar en paz. Gracias. Bendiga Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendiga Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendiga Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.